Hola hola que tal chicos y chicas les saluda su amigo Sanforte y quería mostrarte esta plataforma que me acaban de pasar Para ser sinceros chicos es un nuevo proveedor y si me gustaría probarla para ver que tanto de ganancia le sacamos Como siempre yo ya hice mi respectiva recarga pero no me dieron bono chicos Pero de todas maneras con que le saquemos ganancia a esta nueva plataforma me parece bien Acompáñame a ver que tal es esta plataforma y como siempre primero vamos a ver el tiempo que lleva funcionando Para eso vamos a esta pagina y buscamos Bueno por lo visto es nueva y nos conviene ya que si es una plataforma de alto riesgo al menos recuperamos nuestra inversión Y los días que dure de ahí en adelante pues sería ganancia para nosotros Este tipo de plataformas hay que saberlas usar chicos porque son plataformas mall, son plataformas de alto riesgo Y muy pocas se quedan durando unas semanas o meses Ahora que si quieren plataformas de largo plazo, plataformas seguras pues también tengo plataformas así Deja un comentario y te dejo las plataformas con las que puedes usar de manera segura Por lo pronto vamos a probar esta plataforma que es nueva y si tu también quieres aprovecharla ya que es nueva Te dejaré el link en la descripción para que te registres sin problema Una vez que te registras vamos a usarla, vamos a recargar Como puedes ver la temática de esta plataforma es de cuantificación Y nuestro mínimo de inversión es de 18 dólares Yo ya hice mi respectiva recarga para poder generar De esos 18 que recargué yo estaré ganando el 15.44% Ahora si tu quieres ser VIP 2 deberías recargar 158 y obtendrás 15.55% Casi no hay mucha diferencia Bueno y así sucesivamente entre más vayas invirtiendo pues mayor será el VIP y mayor será la ganancia Como siempre yo ya hice mi respectiva recarga pero como tu también vas a aprovechar esta plataforma Vas a clicar acá en perfil y das clic en recargar Si estás usando la billetera de Binance te recomiendo que recargues en TRX porque te cobra menos comisión Si se te complica recargar en TRX por la conversión de USDT a TRX Házmelo saber aquí en la caja de comentarios para poder ayudarte paso a paso Lo importante acá es que puedes hacer las cosas bien y puedas generar ingresos Así sea 1 o 2 dólares pero que puedas ganar Lo que haremos es depositar a esta dirección de acá y una vez que depositamos damos clic en recarga completa Así le hacemos saber a la plataforma que hemos recargado y alrededor de 2 minutos llegaría el saldo a nuestra cuenta ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ganar en esta plataforma? Simplemente vamos a dar clic acá en cuantificar y con un simple clic acá chicos estaremos generando ganancias todos los días ¿Por qué? Porque la plataforma va a empezar a cuantificar lo que hemos invertido En este caso yo invertí 18 y de esos 18 que es el mínimo de inversión pues me darán el 15.55 Que en este caso sería 3 dólares con 48 centavos Y esto voy a estar generando todos los días Obviamente puedo ganar más si es que invierto más Nuevamente voy a poder cuantificar cuando esta cuenta regresiva llegue a cero Es decir cada 24 horas puedo cuantificar Ahora nos toca confirmar si la plataforma está pagando Para eso vamos a perfil y damos clic donde dice retirar Acá nos dice el monto que tenemos disponible para poder retirar que es 3.48 que es lo que hemos cuantificado ¿verdad? El mínimo de retiro en esta plataforma es de 1.50 Ponemos la cantidad que queremos retirar y acá ponemos la dirección de retiro Es decir la dirección TRS-20 de nuestra billetera Y por último ponemos la contraseña de seguridad Como puedes ver no está cobrando nada de comisión chicos Eso nos conviene porque nos va a llegar completito el dinero Clicamos en confirmar y esperamos un par de minutos a que llegue el dinero a nuestra billetera Pero mientras llega el dinero te recomiendo que aproveches en invitar amigos Porque entre más amigos invites más ganancias vas a obtener Ya que estarás ganando el 13% por cada amigo que estés invitando Que si tu amigo recarga 100 dólares tú ganas 13 dólares Que si recarga 200 tú ganas 26 dólares Y esa cantidad la vas a poder retirar cuando tú quieras Porque te aparecerá acá disponible en el saldo para poder retirar Lo mejor es que si tus amigos invitan a sus amigos Que son personas que tú ni conoces Pero igual estarás ganando el 2% de lo que ellos recarguen chicos Es una ganancia en automático Y asimismo si los amigos de tus invitados invitan a sus amigos Tú ganarás 1% de lo que ellos recarguen Todo está en invitar a los amigos que más puedas Porque esos amigos tendrán más amigos Por lo que te generaría más ganancia Ahora si vamos a nuestra billetera para confirmar que la plataforma está pagando Vamos a historial y vemos que ha llegado un pago de 3 dólares con 48 centavos Chicos con esto confirmamos que si está pagando la plataforma Aparte vemos que tiene la fecha de hoy y la hora actual Si tú la pruebas obviamente también vas a poder retirar Porque estoy probando como cualquier persona probaría Pero obviamente para mis suscriptores no quiero que haya un alto riesgo En perder su inversión Por esa razón les recomiendo sí o sí que inviten a sus amigos Porque al invitar amigos estarás obteniendo ganancias enseguida Y de esa manera ya estarías recuperando tu inversión Y estarías aprovechando las ganancias que da la plataforma muchos más días Ese es el objetivo de usar las plataformas de alto riesgo Las plataformas que salen enseguida y que duran alrededor de una semana Pero como ya les dije también tengo plataformas de largo plazo Si deseas saber cuáles son Házmelo saber aquí en la caja de comentarios Que con mucho gusto te estaré ayudando Y eso es lo básico que necesitas saber de esta plataforma Pero si tienes alguna duda Puedes escribirlo aquí en la caja de comentarios O en Telegram o en Whatsapp Donde tú desees Yo te estaré guiando incluso si eres nuevo Lo haré con mucho gusto Sin más que decirles Se despide su amigo Sanforta Y nos vemos en el próximo video